Seguimos los desafíos de la cámara móvil del nuevo diario web Estamos en la cancha de Güemes, venimos por la revancha Ya perdimos las entradas con Alexis Ferrero, capitán de Central Córdoba Muy presionado, ahí está practicando el goleador del Federal B Hablamos de Carlos Lucero, Lucerito que va a ser hoy el encargado del desafío de penales Yo estoy muy bien, me tengo mucha fe, he recibido muchas amenazas del plantel La he pasado mal al llegar, quiero decirlo, pero voy con todo A ponerme la camiseta del nuevo diario web, contra Lucero Y veremos que sale de este desafío de penales, vamos ¿El señor? Lucerito me dijeron los muchachos, ¿está bien? Sí, está bien Bueno, ¿cómo estás? Lucero ya está grande, ya está grande Lucerito ¿Cómo estás? Bien, bien Yo en el comienzo del video dije el goleador, como para que bueno se caliente nada más Para meter ficha Para meter ficha, claro Ahora, dejame decirte que vengo de picarle la pelota a Alexis Ferrero Y perdí, perdí por meterle fantasía Estoy muy bien entrenado, más allá de que la panza diga lo contrario He recibido muchas amenazas de tus compañeros porque ellos también quieren las entradas Entonces estoy presionado por todos lados Es camiseta de Güemes, si yo gano, entradas para el cine, si ganas vos Para mí, o para el plantel Ah, pero son 30 El desafío es con vos, papi Con vos Cuatro entradas para el cine Listo ¿Estamos? ¿Camiseta? Sí Vamos Desafío, vamos a ver penales, vamos a ver qué pasa Me quisieron poner alquero de Güemes, pero no confío mucho Entonces voy a ir yo, voy a ir contra todos Vamos a ver qué pasa Bien, bien, bien compañero, bien Vamos Vamos ahí Ahí estamos, uno solo, uno solo Muy gracioso Un saludo demasiado Está muy bueno Vamos Dale Vamos ¡Ah! ¡Aseguró la che! ¡Vamos Lucerito! ¡Acá la chodon! ¡Sí! Vamos Tanquita ¡Vamos! ¡Ahí te lo conozco eh! Ah, pues me está choreando el arquero, me está choreando Dale, queremos la camiseta Travesaño Chau, los botines me parece que es coso ¿Como está? Cinco Ah, cinco penales son? Sí Definición normal Bien No, pero se habla entre ellos Espera, se están hablando entre ellos, boludo ¿Qué es que son amigos? Son amigos Están choreando, hey Descubnatos Feliz Una cena y las entradas, cagon, até jaúna Até jaúna No, me motivó la cena, me motivó para él. ¿Cómo vamos? Tres, tres a dos. Está fallando el arquero. No, pero le está avisando, boludo. ¿Puedo cambiar al arquero? Sí. No, pero me están choreando. Vení acá, Pablo. ¿Qué? La está para él. La última. Ya, soy zurdo, le cambio al arquero, porque me está choreando, voy con derecha. Pero lo que mandó, mandó afuera, también a la gente, después de la gente. Pero mirá lo que hace, el tanque. Si hago, gano? Si hago, gano. Un poco con el guatín, amigo. No, pero para, no, no. Vení, vení, vení. El gordito va al arco. No, bien, bien. Me va a quedar la duda, si el arquero no se entregó, el hombre tiene las entradas, y como lo tuyo es dudoso, creo que vos, al nudo de Ario Hueble, tenés que dar la camiseta web. Yo pienso, opino, que acá se debe definir de una forma imparcial. Hagamos una cosa, hagamos una cosa, lo definimos con tiro libre, con barrera. Bueno. Y el señor de arquero. Hay tiempo, hay tiempo. Pará, no. Las entradas ya las ganaste. Vamos con tiro libre ahora. Elegí vos un compañero que patee con vos. Yo voy solo, pero vos tenés que elegir otro de los muchachos que patee con vos. Vos vas a ir al arco. ¿Estamos? Elegí el que se está quejando. A Pablo Costa. Listo. Segundo desafío, tiro libre con barrera. Vamos a tratar de conseguir. O sea. Semarísimo.